Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, donde el consejero de la Presidencia y el vicepresidente nos ha informado de dos proyectos muy interesantes que nos explicará a continuación. El primero relacionado con el proyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Y el segundo será un informe sobre el proyecto de decreto ley de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. El primer asunto del que he informado y que están haciéndoles fotocopias para que se lleven ustedes el anteproyecto de ley, es sobre el anteproyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales, de los concejales, para entendernos. Recuerdan que en el compromiso de investidura, entre los compromisos de investidura, aparecía, si yo no recuerdo mal, el proyecto de ley de ciudades, creo que lo llamábamos, que a lo largo de la legislatura pondríamos en marcha un proyecto de ley de ciudades. En 2016, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una PNL donde, haciéndose eco de ese proyecto de ley de ciudades que había anunciado el presidente Herrera en junio-julio de 2015, hablaba de crear, no una conferencia de ciudades, sino ampliarlo a diputaciones provinciales. Esa PNL fue votada a favor, lógicamente, por el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, la UPL y se abstuvieron Izquierda Unida y el Grupo Podemos. Como consecuencia de ese asunto, de la investidura y luego de la PNL, se decía que a lo largo del año 2017 deberíamos aprobar o poner en marcha este anteproyecto de ley, la aprobación es en las Cortes. El anteproyecto de ley por el que se regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y el estatuto de los miembros de las entidades locales. Es una ley, entiendo yo, sencilla. El primer capítulo se dedica a la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. El segundo capítulo se dedica a los estatutos de los miembros de las entidades locales, de concejales, y el tercero se dedica a la información, a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Repito, les van a dar una fotocopia del proyecto, aparte de la nota de prensa. En el primer capítulo les decía que regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación como órgano de cooperación política entre la Junta de Castilla y León y los gobiernos de las entidades locales de la comunidad autónoma. La conferencia, como luego les explicaré, podrá adoptar dos tipos, o bien acuerdos o bien recomendaciones, que tendrán la consideración de compromisos políticos. La consejería competente en materia de administración local deberá informar del contenido de las reuniones a la comisión que sea competente en dicha materia en nuestras Cortes, las Cortes de Castilla. Entre las funciones, pues se pueden imaginar, analizar las grandes directrices políticas públicas, sectoriales y territoriales que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local y que requieran actuaciones conjuntas de carácter estratégico. Estudiar y analizar los asuntos de importancia relevante para la comunidad autónoma que puedan afectar a los ámbitos competenciales autonómicos o locales, potenciar las relaciones de cooperación entre la Junta de Castilla y León y los gobiernos locales, impulsar y orientar los trabajos de otros órganos de cooperación y colaboración, etcétera. Es decir, si ustedes repasan los principios rectores del estatuto, que los pueden repasar, verán que dice que esos principios rectores son para todas las políticas públicas. La gente cuando lee el estatuto dice que no es el estatuto de la Junta, no, es el estatuto de la comunidad autónoma y se habla de administraciones públicas. Esos principios rectores son responsabilidad y deben dirigir las políticas de todas las administraciones en el territorio. Esas serían sus funciones. ¿Cómo estará compuesto? Lo presidirá el presidente de la Junta, será vicepresidente el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. El titular de la Consejería Competente será vocal. El titular de la Consejería Competente en materia de administración local. También serán vocales los alcaldes de municipios que tengan la consideración de unidades básicas de ordenación y servicio del territorio urbano, es decir, los municipios de más de 20.000, los nueve presidentes de las diputaciones provinciales y, además, habrá un vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. No un vicepresidente de la Comisión, sino un miembro de la Comisión que tiene que ser vicepresidente de la Frente. La asistencia a las reuniones de la conferencia es indelegable y no cabrá la sustitución. Se reunirá una vez al año, podrá celebrarse reuniones extraordinarias, además de esta de una vez al año. Se podrán crear, lógicamente, grupos de trabajo para analizar asuntos concretos. Y, además, habrá un comité permanente, aparte de la conferencia, habrá un comité permanente que será el encargado de preparar los asuntos a tratar en la conferencia y los responsables de evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos o recomendaciones adoptadas por la conferencia. El comité permanente estará compuesto por el titular de la consejería, competente en materia de administración local, que será su presidente, un vicepresidente de la Frente, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el titular del órgano directivo central con competencias en materia de administración local, el teniente de alcalde, o, en su caso, el concejal que sea nombrado por el alcalde, el vicepresidente de la Diputación, o, en su caso, el diputado que sea nombrado por el presidente de la Diputación y, por último, el secretario de la Federación Regional de Municipios y Provincias. El comité permanente se reunirá de forma ordinaria cada seis meses previa a convocatoria de su presidente. La conferencia podrá tomar las siguientes decisiones, o acuerdos o recomendaciones. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la conferencia, siempre que asistan dos terceras partes de los mismos, y las recomendaciones se adoptarán por el presidente y dos terceras partes de los miembros presentes. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo de este proyecto de ley es el estatuto, es el que recoge el estatuto de los miembros de las entidades locales, que, como saben, se lo explicaba yo a muchos de ustedes que acudieron al encuentro, al canutazo, eso que llamamos canutazo, con los medios, antes de mi reunión con la Comisión de Gobierno de la Frem, el otro día, el pasado martes, creo que fue, los estatutos surgen de este acuerdo que firmamos con la Frem en diciembre de 2014 y que decidimos dejarlo, firmarlo, pero desarrollarlo durante la siguiente legislatura porque parecía que íbamos a sacar, íbamos a plasmar este acuerdo en un decreto, por ejemplo, en la norma que fuese, media hora antes de las elecciones, había elecciones en el 15, y lo dejamos. Y decidimos incorporarlo a la ley, a esta ley, en vez de dejarlo en un decreto, incorporarlo a la ley. Entonces, cuando tengan el texto y lo repasan, verán que hay algunas cuestiones del estatuto del concejal que ya aparece en la ley básica, en la ley básica local, que es el obligado cumplimiento. Pero es que en el acuerdo decidimos que también se recogiese el estatuto o las cuestiones relativas al estatuto de los concejales que aparecen en la ley básica de régimen local, la estatal, digo. Pero yo me voy a parar, si no les parece mal, que estoy seguro que les parece bien, en las novedades. Se regula el grupo mixto local. Para la constitución del grupo mixto requerirá una representación de al menos un 10% del total de los miembros de la entidad local con un mínimo de dos miembros y tendrá el grupo mixto idénticos derechos al resto de los grupos y los integrantes del grupo, como al menos tienen que ser dos, podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz. Esa es una decisión que pueden tomar ellos. Se regula la junta de portavoces. Los portavoces de los grupos políticos, presididos por el presidente de la entidad local, integrarán la junta de portavoces, que tendrá las siguientes funciones. Accederá a la información, encauzar las peticiones de los grupos y consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas, sesiones ante comisión o ante el pleno. Y se regula los miembros no adscritos. Los miembros de las entidades locales pasaran a tener la condición de miembro no adscrito cuando se den las siguientes circunstancias. No haber constituido grupo político dentro de los plazos establecidos. No haberse integrado en el grupo político constituido por la formación electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. O haber abandonado o haber sido expulsado mediante votación del grupo político al que pertenecía. Luego se recogen los derechos a la información, el acceso a la información para los plenos, que tienen derechos los concejales, etcétera, etcétera. Esto, aunque me pidieron expresamente en el acuerdo de la Frente que lo recogiese, la mayoría ya está en la ley de bases de régimen local. La información, el acceso a los archivos, a las consultas, la posibilidad y necesidad y la obligación de entregarles copias, etcétera, etcétera. Aparece de nuevo en otro artículo cosas novedosas. Yo le estoy destacando lo novedoso. Las grabaciones del pleno. Los plenos serán objeto de grabación y archivo oficial durante un plazo mínimo de tres meses, sin perjuicio, ojo, de la obligación legal de fe pública mediante el levantamiento de las correspondientes actas. En municipios de más de 20.000 y en diputaciones provinciales, será obligatorio la grabación en audio y en vídeo. En municipios de menos de 5.000 y de menos de o igual a 2.000, será obligatorio la grabación en audio. Y en municipios de más de 1.000 y menos de 5.000, será obligatorio la grabación en audio, cuando así se acuerde por el pleno. En municipios de menos de 1.000 y otras entidades locales menores, no es obligatorio la grabación por ningún medio. La grabación no tiene nada que ver con la obligación de levantar fe pública a las actas. Se regula, también esto no aparece en la ley de bases del régimen local, los derechos de participación a distancia. En los representantes locales, los concejales de municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales que disfruten de permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan una enfermedad prolongada, grave, o que tengan una clara justificación de que les impida asistir a una sesión plenaria o no, pues podrán, y trasladados a petición a la Junta de Gobierno, podrán participar a través de videoconferencia o como ustedes lo quieran llamar. Con las nuevas tecnologías es fácil. Y el pleno de la entidad local podrá regular reglamentariamente el funcionamiento de estas asistencias. Luego, también se regula las indemnizaciones por gastos y sanciones. Sanciones por ausencia. Solo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental. Los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los plenos sin justificación suficiente, lógicamente, serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización que reciben. Que no reciben en este caso, porque como no han ido, no han recibido. Se entiende por incumplimiento reiterado cuando se produzcan tres faltas de asistencia consecutivas o cuando se asista a un tercio de las sesiones anuales que se hayan convocado. Se regula la necesidad de que tengan buzones, un buzón físico, y cuando el municipio tiene más de 5.000 buzones virtuales. Y luego, en cuanto a la información a los ciudadanos y a los medios de comunicación social en los plenos de las entidades locales, se regula que la sesión del pleno debe ser y será pública. Se regula que el público podrá asistir personalmente a los plenos hasta completar el aforo. Los medios de comunicación tendrán derecho en los plenos a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho de información, ya sea gráfica, sonora o visual, sin más límite que el espacio físico existente. Y la entrada en vigor, el capítulo primero de la conferencia entra en vigor el día que se publique en el boletín oficial de Castilla y León y el capítulo segundo y tercero, que se refiere fundamentalmente a los estatutos de los concejales, para no cometer el error que no quisimos cometer en la pasada legislatura, cuando alcanzamos este acuerdo en diciembre de 2014, pues decimos que entrará en vigor tras la celebración de las próximas elecciones autonómicas y locales y la nueva constitución de los órganos de gobierno el 1 de septiembre de 2019. Es decir, en cuanto a las conferencias ya, la conferencia, yo entiendo que se puede, la ley es sencilla, ahora, bueno, ahora la ley, el proyecto, eso lo mandamos, como saben, lo sometemos 15 días al gobierno abierto y se lo mandamos al consultivo, pero es una ley sencilla, vamos a pedir al consejo consultivo una tramitación urgente de 15 días y yo creo que se puede tramitar, entiendo yo, entiendo yo, y es nuestro deseo que se tramite rápidamente para que se pueda constituir la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. Eso en cuanto al tema del anteproyecto de... Luego les quería informar, porque mañana lo van a ver en el gobierno abierto y algunos tienen un bono especial para el gobierno abierto, estar atento y hacen bien, pero os lo quería explicar yo a ustedes. Si recuerdan, es un decreto, la portavoz ha dicho decreto ley, es un decreto, es un decreto. Si recuerdan, en mi comparecencia, alguno la recuerda seguro, de septiembre de 2015, cuando presenté el programa de gobierno de la consejería, cuando arranca la legislatura cada consejero presenta su programa de gobierno, un procurador socialista de la comisión de presidencia, Álvaro Lora, me preguntaba que en todo lo que yo había presentado, de cuestiones que íbamos a poner en marcha, al referirme, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo, que no había hablado para nada de la memoria histórica. Yo me comprometí, me pidió, podría usted elaborar una ley, yo dije una ley, no, está en las actas de la comisión, pero sí podemos trabajar en el asunto. Y allí mismo montamos un grupo de trabajo, un procurador del grupo socialista, un procurador del grupo parlamentario popular, bueno, de todos los grupos, Podemos, Mixto, todos los ciudadanos, todos los grupos. Y empezamos a, y la Junta, claro, la Junta, y empezamos a convocar asociaciones de la memoria histórica para conocer sus demandas y sus necesidades. Aquello funcionó unos meses y luego se bloqueó. Y quiero dejar bien claro que el que no tuvo ninguna culpa de que se bloquease fue Álvaro Lora, que es el procurador socialista. Ninguna culpa. Ninguna culpa. Álvaro Lora, la Junta y el Grupo Popular asistimos a todas las reuniones, pero ninguna culpa. Es más, él fue la idea de hacer algo, yo propuse eso y empezamos a trabajar, a ver asociaciones. Por lo que sea, se bloqueó, porque había dificultades para reunirnos, porque había dificultades de algunas asociaciones a venir, por lo que sea, se bloqueó. Entonces, la Junta decidió seguir trabajando. Y decidimos hablar con las asociaciones y poner en marcha, que es lo que les presento hoy, un decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. También el decreto es sencillo, lo verá el mañana, entiendan que lo vea el mañana en el espacio de gobierno abierto, es sencillo, no tienen nota de prensa, es la primera vez que presentamos un proyecto de decreto al gobierno, y por eso no tiene nota de prensa, pero mañana lo tiene, y además lo voy a explicar despacito. Es un decreto sencillo, tiene 14 artículos y dos disposiciones adicionales, se centra fundamentalmente en actividades de localización, exumación e identificación de restos de las víctimas. Si recuerdan yo, en una pregunta que me hicieron en un pleno en el anterior periodo de sesiones, el año pasado, dije que era indigno que un país democrático tuviese todavía muertos en las culetas. Y creo que es indigno que los familiares no puedan enterrar con honor a sus muertos. Lo dije entonces y lo mantengo ahora, y eso es lo que inspira a este decreto. Está centrado, insisto, en localización, exumación e identificación de los restos de las víctimas. Como saben, hay una ley, la famosa ley de la memoria histórica, que regula muchas cuestiones, que yo creo que con buena intención la puso en marcha el gobierno del presidente Zapatero, pero también pienso, y es mi opinión, que se equivocó al presentarla. daba la sensación de que el mensaje era ahora nos toca a nosotros y nosotros éramos todos los españoles. La guerra civil fue un desastre para España. Los 40 años de dictadura fue un desastre para España. no es de unos y de otros, es de todos los españoles. Yo, cuando hablé con algunas asociaciones para avanzar en este asunto, me dijeron que lo que más le interesaba a ellos era que les facilitásemos la labor de las actividades de identificación y localización y de sumación, claro, lógicamente. Y de eso trata el decreto. Les cuento. Primero, regula el procedimiento, que es el procedimiento recogido en una orden del año 2011, del 26 de septiembre, y le mejora un poco una orden estatal. se crea un consejo técnico, eso nos lo pidieron las asociaciones de memoria histórica, porque ellos entendían que era muy importante, aparte de un consejo asesor, que luego les contaré, que hubiese un consejo técnico. Un consejo técnico donde estuviesen representados arqueólogos, archiveros, técnicos que ellos a veces no tienen, otras sí, y que son necesarios para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, se crea un consejo técnico que estará compuesto por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica. Luego, hay un adicional del decreto que dice que la competente es la consejería de presidencia, para que lo sepan. Tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural designados por su titular entre funcionarios del cuerpo facultativo superior, escala archiveros, arqueólogos y arquitectos de la administración, que son fundamentalmente los técnicos que necesitan. dos representantes de las asociaciones sin ánimo de lucro, de las asociaciones que trabajan por la memoria histórica y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por el importante papel que tienen los municipios y provincias. Corresponde al consejo técnico de la memoria histórica informar las solicitudes de localización, de sumación e identificación de víctimas de la guerra civil. Saben que a veces las zonas son zonas públicas, pero hay veces que son zonas privadas. Cuando hay zonas públicas cada vez es más fácil que los alcaldes de la autorización, cuando hay zonas privadas la cuestión se pone hay alguna dificultad. Veremos luego cómo la hemos salvado. El Consejo Asesor de la Memoria Histórica estará compuesto por el titular de la consejería competente en materia de la memoria histórica, una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos elegido por los restantes vocales por mayoría de dos tercios que este será el presidente del Consejo Asesor. Un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica designado por su titular, un representante de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, dos representantes de la FREM, dos procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la mesa de las Cortes, cuatro profesionales y académicos de los campos de la arqueología, medicina forense, historia contemporánea y derecho designados por las universidades públicas de Castilla y León, cuatro representantes de las asociaciones de la memoria histórica y un representante de cada uno de las organizaciones sindicales más representativas. En este momento me gustaría dar las gracias al sindicato Comisiones y UGT que han ayudado mucho en la elaboración de este decreto y que ayer mismo de forma muy discreta no sé cómo no lo pillaron ninguno de ustedes, tuvimos una reunión aquí con todas las asociaciones, bueno, con todas es imposible, pues son muchas, con asociaciones de diferentes provincias de la memoria histórica y también estuvieron Comisiones y UGT y ellos en el turno de preguntas lo tuvieron la reunión para presentarles a ellos, a todos ellos el decreto, el proyecto de decreto, en el turno de preguntas dijeron públicamente que tanto Comisiones como UGT apoyaban el decreto y se lo quiero agradecer no solo eso sino el trabajo que han hecho con nosotros y el apoyo que hemos encontrado, se lo quiero agradecer. Se regula el acceso a los terrenos si es público pues el permiso se lo tiene que dar el Ayuntamiento y si no se lo da el Ayuntamiento pues también se regulan las medidas por incumplimiento ¿no? Se le da un plazo si se transcurrido dicho plazo el incumplimiento persiste la Consejería adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación es decir se podía llegar hasta los tribunales como en cualquier asunto ¿no? Si el Ayuntamiento no cumple como en otros asuntos pues llegaríamos hasta los tribunales se regula también el acceso a los terrenos de titularidad privada ¿no? que en caso de que no se tuviera dicho consentimiento se podrá autorizar la ocupación temporal previa a tramitación por la entidad local donde se localice es decir la ocupación temporal del terreno esto se hace en otras actividades a veces para diseñar carreteras para diseñar se hace una ocupación temporal o en temas de la minería cuando se va a hacer alguna cata se hace una ocupación temporal por lo mismo se haría una ocupación temporal también se regula la elaboración de mapas la administración de la comunidad de Castilla y León elaborará y podrá disposición de los interesados mapas dentro de su ámbito territorial lógicamente y también estos mapas serán remitidos al gobierno de la nación el consejo asesor pues las funciones es el órgano colegiado de carácter consultivo y que funciones tiene lógicamente asesorar a la administración de la comunidad de Castilla y León sobre actuaciones a desarrollar en este campo aprobar los mapas previstos en uno de los artículos del decreto dirigir recomendaciones en materia de memoria histórica conocer las ayudas económicas concedidas a las entidades para defensa de la memoria histórica ya les anticipo que en febrero saldrá una orden de la consejería una orden una línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de la memoria histórica con un importe de 100.000 euros y efectuar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en Castilla en materia de memoria histórica les he contado lo de los incumplimientos les he contado lo de las subvenciones que también aparece en el decreto y bueno también se regula la facilidad de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados sostenido total los privados total o parcialmente con fondos públicos esto ya avanzamos mucho cuando recuerdan que aquel grupo de trabajo una de las cosas que conseguimos en aquel grupo de trabajo que creamos allá por 2015 fue modificar la ley de archivos que se hizo por lectura única y acortamos los tiempos ¿no? lo recuerdan ¿no? y este es el el proyecto de decreto que mañana someteremos información al portal de gobierno abierto que ayer informé a las asociaciones que hoy mismo se lo voy a mandar lógicamente a las asociaciones les prometí que hoy se lo mandaba a las asociaciones pero que lógicamente que entendiesen que primero lo tenía que conocer el el gobierno ¿no? y esto es todo muy bien muchas gracias vicepresidente continuamos con el resto de temas que se han visto en el consejo de gobierno y después podran hacer las cuestiones que sean oportunas la consejería de fomento y medio ambiente ha presentado por aprobación al consejo de gobierno un expediente por valor de 4.254.220 euros para aprobar siete contratos en actuaciones de siete comarcas de las provincias de Palencia Segovia Soria y Zamora y poder realizar tratamientos o vehículos preventivos de incendios forestales en estas zonas que tienen detalladas en la nota de prensa la consejería de agricultura y ganadería ha aprobado un expediente ha presentado para su aprobación un expediente para poder contratar por valor de 570.000 euros la reserva de espacios en las dos ferias gastronómicas más importantes del país en la alimentaria Barcelona y el salón Gourmet en Madrid para alimentaria 2018 se prevé una reserva de espacio superior a los 2.000 metros cuadrados se celebrará los días 16 a 19 de abril en Barcelona y el importe de esta reserva es de 301.367 euros el salón el salón Gourmet en Madrid se reservarán 1.182 metros cuadrados para la celebración de la feria entre los días 7 al 10 de mayo en Madrid y el importe es de 269.362 euros además de estos expedientes esta mañana hemos conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017 y con ellos el hecho de que en Castilla y León hay 15.700 parados menos a pesar de que el cuarto trimestre tradicionalmente no es un trimestre bueno en términos de EPA y de la tremenda sequía que ha afectado al sector primario y al de la energía fundamentalmente a pesar de esto como digo los datos marcan esa tendencia positiva de los últimos años bajada de paro bajada también de la tasa de paro en Castilla y León 15.700 parados menos que hace un año en nuestra comunidad autónoma por lo tanto 16 trimestres continuados desde el censo interanual del número de parados en nuestra comunidad autónoma de hecho desde 2013 el paro está bajando de forma continuada en Castilla y León si hacemos la comparativa precisamente con este momento más álgido en periodo de crisis en 2013 había 256.700 parados de media anual en nuestra comunidad autónoma y el dato actual que hemos conocido en 2017 este dato es de 153.400 parados una cifra importante y por la que hay que seguir trabajando sin ninguna duda pero no dejan de ser 103.300 parados menos en este momento que en el año 2013 por lo tanto tasa de paro acompasada con estos datos 2013 22,02% 2017 13,7% es decir se ha reducido la tasa de paro en nueve puntos a lo largo de este tiempo además de tener menos tasa de paro en la comparación también la tasa de paro de Castilla y León es menor que la nacional estamos tres puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional tenemos que seguir trabajando sin ninguna duda para afianzar más estos datos y para que esos 153.400 personas que aún están en paro puedan encontrar un puesto de trabajo insisto 15.700 parados menos que hace un año a pesar de haber sido un año especialmente duro en el sector primario y también vinculado y derivado de ello en el sector energético como consecuencia de la sequía Estos son los datos que hemos conocido esta mañana y los expedientes que hemos visto y a partir de ahora pues estamos a su disposición Sí, al vicepresidente de la Junta a mí me gustaría preguntarle si hay alguna otra comunidad autónoma que haya que haya regulado por decreto este tipo de medidas y si confía en que el decreto y las líneas de ayudas pues acabe un poco con los apuros económicos que han pasado asociaciones de memoria histórica se me viene a la cabeza ahora la de los familiares del penal de Valdenoceda que ha pues que que tiene todavía identificaciones pendientes de hacer por falta de fondos Sí, bueno, hay de todo hay algunas comunidades autónomas que lo han elaborado han elaborado un proyecto de ley una ley luego aprobada en el Parlamento otros que no han elaborado nada hay de todo como en la viña del señor mire, nosotros también estudiamos esa posibilidad regularlo por ley o regularlo por decreto nos parecía más ágil regularlo por decreto pero luego cuando ya vimos que se anunciaba por parte de un grupo parlamentario nacional que se iba a presentar una proposición de ley para modificar la ley de memoria histórica dijimos bueno, modificar una ley que es de ámbito estatal que la van a modificar pues bueno vayamos al decreto y cumplamos la ley que es lo que hay que hacer y es lo que se está haciendo hasta ahora hombre mire claro que han pasado dificultades en las asociaciones yo recuerdo cuando os informó aquí de que habíamos dado una subvención a una asociación a la de Valladolid por el tema de de los muros del Carmen las excavaciones que estaban haciendo algunos de ustedes interpretaron que era por primera vez ya dije yo que no cuando pude no era por primera vez nosotros hemos ayudado a las asociaciones en la medida de nuestras posibilidades casi siempre que se han dirigido o siempre que se han dirigido de forma muy discreta ayudas unas veces económicas y otras veces simplemente lo que podía ser ayudas en la gestión política fíjese la voy a poner ejemplos cuando yo era portavoz que algunos de ustedes estaban estudiando bachiller portavoz de las cortes no del gobierno yo recibí asociaciones y ellos lo hicieron público yo nunca lo hice público para que hiciese gestiones ante ayuntamientos en aquella época han pasado muchos años ponían muchas dificultades pues ayuntamientos que cercanos pues les diesen facilidades o sea siempre pero hemos querido dar un paso más primero por facilitarle la labor segundo porque bueno regular la financiación del trabajo que realizan el importante trabajo que realizan y tercero porque así me comprometí yo ante la comisión cuando me plantearon hacer algo lo quise hacer de una manera aquello no pudo ser insisto el único que no tiene ninguna culpa es el procurador Álvaro Lola eso que quede claro para nada al revés para nada pero bueno se bloqueó no pudo ser había que tirar para la en esta vida hay que insistir yo soy muy insistente si se quiere tener que les voy a contar si se quiere tener éxito en algo en lo que uno cree tiene que insistir 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 y no tirar la toalla que es tarde miren la transición se hizo lo que se podía hacer y lo hicimos todos porque este es un problema de todos los españoles y se hizo lo que se podía hacer es que cuando intentamos juzgar el pasado con los ojos de hoy corremos mucho riesgo de equivocarnos en la transición se podía hacer eso en la transición en ese momento pues había mucho ruido de sables España salía de una dictadura de casi 40 años la situación era complicada y se hizo lo que se podía hacer que fue bastante pero bueno yo creo que hay que dar un paso más ahora hay que dar un paso más para facilitarles como han hecho algunas otras comunidades yo ayer en la reunión con los con los representantes que acudieron de la asociación de memoria histórica pues me plantearon cuestiones que dije mira no lo incorporo al proyecto de decreto que que mañana voy a informar al gobierno y a informar a los medios de comunicación pero como vais a hacer otros las alegaciones lo incorporaré cuestiones relativas a que sería bueno ellos lo denominan educar en la verdad algo similar a lo que hacemos con las víctimas de terrorismo que es educar en las aulas para que se conozca la realidad la auténtica historia de España la verdad sobre la historia de España y además una historia de España bien reciente no estamos hablando de Felipe II que también hay que conocer esa realidad pero me plantearon ese tipo de cuestiones me plantearon que estuviesen en las universidades dije bueno ya están que es bueno porque se podría estudiar para hacer un fondo bueno dije bueno eso como lo vais a plantear si no os parece mal no lo incorporo hubiese tenido tiempo para incorporarlo y les pareció bien oye os lo voy a mandar para que igual que todos los ciudadanos pueden hacer alegaciones y comentarios y sugerencias y críticas y lo que quieran a través del portal de gobierno abierto a ellos lo mando físicamente para que me hagan llegar sus aportaciones durante los trabajos previos no sé si le han trasladado o hay alguna estimación sobre el número de fosas o el número de desaparecidos que puede haber en Castilla y León que se puedan beneficiar las familias de este tipo de decreto no hay ningún estudio claro o por lo menos a mí no me lo han trasladado hay estudios la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid tiene un estudio impresionante son dos tomos les conocerán ustedes de toda la gente que fue represaliada como se hizo aquellos pseudo juicios sumarísimos que hacían el franquismo pero no hay ningún estudio de la comunidad yo lo que sí que lo que sí que me trasladaban ayer que afortunadamente a medida que ido pasando el tiempo pues que la gente ha ido cambiando y que ya no les ponen sobre todo en el ámbito en el ámbito público no les ponen demasiados problemas pero algunos les ponen algunos les ponen todavía porque si no hubiese problemas y que ellos tienen la idea de que se ha avanzado mucho en cuanto a determinación de donde están o estaban las forzas que ya las han ocupado o están pero no hay un estudio eso es una de las cuestiones que deberíamos de hacer y que debería encargarse el consejo asesor lo entiendo yo sobre este mismo asunto sobre este mismo asunto como nos dice se han dado pasos a nivel autonómico no sé cuánto queda por recorrer en el ámbito de los partidos a nivel nacional porque muchas veces los ciudadanos escuchan lo que dicen Rajoy o otros dirigentes nacionales pero a lo mejor no les llega a lo que hace una comunidad autónoma como así de León no sé si tienen la sensación de que falta algo para tener la sensación de lo que usted dice de su planteamiento de que su planteamiento sea comprado por eso el que tiene que opinar es usted yo que voy a opinar de lo que piensen otros que falta algo en el decreto sí claro claro sí 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 a nivel nacional sí sí falta algo falta algo claro que sí pues pues mire lo primero lo que yo les decía no es digno que un país tenga muertos en la culeta es indigno que los familiares de esos muertos no les puedan enterrar con honor y de forma adecuada todavía en algunas zonas de España todavía por desgracia oyes cuestiones de aquel era de la cáscara amarga y esas cosas yo creo que eso por eso yo decía antes que el presidente Zapatero la intención fue buena pero la presentación que se hizo fue mala porque daba la sensación o la que tuve yo que ahora nos toca a nosotros si nosotros somos todos si esto es la historia de España si aquello fue un drama aquello fue una catástrofe la guerra civil y la dictadura pero todos aquí no podemos hablar ahora de bandos que a este bando le gusta más pero que bandos pues todavía puede faltar algo de eso si el ministerio de justicia tiene un mapa en una página web en donde se recoge que habría unas 219 fosas en Castilla y León no sé si ustedes trabajan con ese dato o las asociaciones se lo han hecho llegar y luego esta subvención de 100.000 euros si se cubriera entera habría capacidad para ampliarlo más o es la cantidad que va a ser anual en este momento la sacamos con 100.000 euros y vamos a ver lo que da de sí nosotros lo que vamos a hacer es oficializar ese mapa y por eso regulamos los mapas para mandarlos a la página web del ministerio si una de las mayores dificultades que tienen las asociaciones es el dinero para realizar los estudios de ADN yo no sé si en la subvención van a poder contar van a ir si, si aunque va dirigido solo a eso no piensen que solo es para hacer excavaciones localizaciones también hay va a haber dinero para investigar y hombre estoy seguro que no se les ha ocultado o no se les ha pasado por alto que cuando decimos que cuatro expertos nombrados por las cuatro universidades públicas hablamos que uno al menos debe ser forense es decir que es trabajar también en ese campo con las universidades y los estudios de ADN se harían aquí porque ahora se están enviando a Barcelona y a Madrid depende hay algunos que se pueden vamos a ver que centros hay yo creo que hay centros ya yo creo no soy un experto en ADN pero yo creo que ya hay algún centro en Castellón que funciona y que podría hacer todo casi todo no lo sé no lo sé sobre otros temas yo quería preguntarle a la a la portavoz por el la decisión bueno ayer el informe de la Comisión Nacional de la Competencia bueno poniéndole trabas al decreto del gobierno por el cierre de las térmicas y de otras centrales del mercado eléctrico y luego en segundo lugar por los datos de la EPA se reduce el paro pero dicen los sindicatos que puede haber un error en la cifra la cifra de ocupados del cuarto trimestre cae en 20.000 ocupados y en todo el año en 7.000 no sé si han valorado esa cifra sí el tema el tema de los ocupados bueno pues realmente son los datos de la EPA como saben no son datos de la comunidad autónoma lo que sí que se ve es que si el dato total de pérdida de ocupados es de 7.100 solo en el sector primario son más de 8.000 por lo tanto está bastante asociado y indica que hay más ocupados en la industria más ocupados en construcción más ocupados en otros sectores por lo tanto lo que se deriva de estos datos es que efectivamente se puede asociar con el problema de la sequía en el sector primario no vamos a poner en duda los datos de la EPA porque no como saben es una encuesta no la elaboramos nosotros es cierto que además hay que verlo con la proyección interanual con la que hay que mirar siempre este tipo de datos y si en el año 2013 eran 909.000 los ocupados que había en 2017 son 965.800 es decir que también en términos interanuales de ocupados en este momento hay 60.000 ocupados más en Castilla y León pero insisto no voy a poner yo en duda los datos de la EPA sobre el informe de negativo de la Comisión de Mercado de la Competencia pues yo creo que hay dos cuestiones que podemos decir en primer lugar que habrá compañías eléctricas que lo estén celebrando y desde luego lo habrán acogido con satisfacción y que esperamos que el Partido Socialista a nivel nacional apoye esta vez ya decididamente el que no se cierren las térmicas que además están produciendo y consumiendo carbón autóctono por lo tanto el mensaje es claro nosotros apoyamos el carbón apoyamos el funcionamiento de las técnicas las térmicas el ministro está dando los pasos que puede no los que quiere y precisamente no puede dar más pasos porque el Partido Socialista no apoya esa norma con rango de ley que permitiría precisamente el mantenimiento del funcionamiento de las térmicas el hecho de que además se endurezcan las condiciones para el cierre y que pueda salir a subasta para que haya otras empresas que lo consideren que le puedan dar continuidad si realmente las empresas que ahora mismo lo están gestionando se quieren retirar por lo tanto creo que es un ejercicio de responsabilidad y un llamamiento a esta responsabilidad del Partido Socialista para que apoye al ministerio y apoye los intereses de Castilla y León y del carbón en Castilla y León Sí quería preguntarle a la portavoz de la Junta sobre lo que se ha decidido esta mañana en la reunión de la Comisión de Investigación de las Cortes de las Eólicas de momento no hacer un calendario con los comparecientes si el PSOE anuncia un recurso constitucional Como bien sabe el Consejo de Gobierno no toma decisiones sobre lo que ocurre en las mesas en las Cortes entre los grupos políticos por lo tanto lo que se decida en el entorno en el que se tiene que decidir nosotros lo conocemos igual que usted No hay una valoración por lo tanto no valoran ustedes las comisiones de investigación en las Cortes entonces por esta regla de tres es decir el hecho de que se diga que no se hace esta lista de comparecientes o este calendario la lista sí pero el calendario porque hay que respetar los procesos judiciales no cree que con ese argumento lo que se está diciendo es que entonces las comisiones de investigación tampoco tienen ningún sentido si hay que respetar siempre lo que hagan lo que hay es una realidad y es que los asuntos judiciales se resuelven en los juzgados no en otros sitios esa es una realidad y que los grupos políticos deciden en las Cortes qué comisiones tienen que ir y qué información necesitan para que puedan arbitrarse y tomar decisiones sobre esas comisiones yo entiendo que sobre esos parámetros deciden en este y en todos los casos Por otra parte no sé si desde el Consejo de Gobierno se ha hecho algún tipo de valoración de la manifestación celebrada el pasado sábado en Valladolid en favor de una sanidad en mejores condiciones contra los recortes y todos estos lemas que tenían los manifestantes Yo creo que el propio consejero ha hecho manifestaciones suficientes sobre este tema desde luego un tema en el que desde el Gobierno de Castilla y León se ha ofrecido el máximo respeto y la voluntad de seguir trabajando y de seguir mejorando como se ha venido haciendo hasta este momento respeto a las personas que se han manifestado y desde luego esa voluntad de trabajo teniendo en cuenta dos circunstancias primero que no se nos escapa a nadie que desde el punto de vista político hay algunos grupos que lo están llevando a términos de campaña electoral o a términos de año preelectoral sin ninguna duda creo que esto es evidente y por otro lado sobre la base de seguir trabajando con unos datos ya de partida que son buenos en cuanto además a la comparativa con el funcionamiento de la sanidad a nivel nacional en medias nacionales y en otras comunidades autónomas y además datos contundentes dando respuesta a lo que realmente son las demandas de los ciudadanos y lo que nos preocupa absolutamente a todos en términos de presupuesto el presupuesto más alto de la historia de la sanidad en términos de número de profesionales a pesar de haber en menor población ha aumentado el número de profesionales en el sistema sanitario público en términos de asistencia no sólo no se ha reducido ni eliminado ningún servicio ni prestación sanitaria sino que se han incrementado de forma importante las prestaciones sanitarias en términos de espera que nos preocupa a todos la lista de espera la lista de espera se ha reducido hay 3.700 pacientes menos esperando y además esperan 29 días menos y hay el esfuerzo y el trabajo y el reconocimiento a los profesionales y la comparativa también con lo que está ocurriendo en estos mismos términos en otras comunidades autónomas donde gobiernan quienes están impulsando este tipo de actuaciones en comparación vemos como donde gobiernan otros esperan un 50% de personas más y esperan 100 días más que en Castilla y León y aún así queremos seguir trabajando y queremos seguir reduciendo las listas de espera y para eso está ese plan encima de la mesa y funcionando en cuanto a la privatización mire es que somos la segunda comunidad autónoma que menos gasto destina a conciertos la segunda que menos es que todas las demás de España destinan mucho más gasto al sistema privado de sanitario por lo tanto sobre esta base sobre estos datos ciertos y reales que se pueden comprobar y medir seguiremos trabajando seguiremos escuchando y dando todas las explicaciones pertinentes y con el mayor respeto a las personas lógicamente que a lo mejor no conocen esta información para el vicepresidente relacionado con el anteproyecto no sé si ha habido posibilidad de analizar porque en algún momento se habló de la posibilidad de regular de alguna manera lo que cobran los alcaldes homogenizarlo equipararlo de alguna manera para que no hubiera discrepancias en un pueblo pequeño cobraran mucho eso está regulado en la ley en lo que se llama ley Montoro eso se reguló nunca nosotros nunca barajamos esto sino fue la ley tiene un título muy largo la que hemos denominado siempre ley Montoro que reformaba la ley algunas cuestiones de la ley de bases de régimen local ahí se regulaba dependiendo del número de habitantes etcétera que está aquí yo le quería preguntar por la ley de mapar regales a ver en qué situación se encuentra si ha habido alguna novedad y bueno el grupo socialista de alguna manera dice que si no se lleva pleno algo tiene que ver la junta que no quiere no sé cuál es bueno el grupo socialista siempre echa la culpa de todo a la junta el otro día cuando presenté el proyecto en la frente decía que llegaba tarde como no pudo criticarlo llegaba tarde pero claro yo volví a releer la PNL y dije bueno sí 20 días tarde porque como decía a lo largo de 2017 mire ellos siempre van detrás y arrastras detrás y arrastras y además en el tema este de la ordenación empiezan a ser lo peor que hay en la política que es ser aburridos son muy aburridos muy aburridos muy aburridos aparte de que huelen a fracaso que tiran para atrás pero aburridos son y lo peor que hay en política es el aburrido ya se lo digo yo yo si no lo llevan a pleno será porque además la enmienda a la totalidad tampoco dice nada porque no lo quieren coger lo que teníamos que preguntarles no seré yo que todavía no he hecho periodismo al grupo socialista como después de cinco prórrogas presenta una enmienda a la totalidad como tuvieron que estar siete meses dando vueltas para presentar la enmienda a la totalidad eso se presenta si estás en contra ¿para qué pides cinco prórrogas? no hay por dónde coger las cosas que dicen no hay por dónde cogerlo mire nosotros cumplimos nuestro compromiso elaboramos con ellos con ellos de forma consensuada un proyecto de ley para culminar la ordenación del territorio habíamos aprobado ya tres leyes era la cuarta la última y por razones que sean que ellos tendrán que explicar eso se está ahí parado pero como yo les decía antes cuando me preguntaron otra cosa yo soy muy insistente y seguir insistiendo insistiendo en esta vida cuando uno cree que quiere alcanzar algo que cree que es útil que es positivo yo creo que es útil y que es positivo no debe tirar nunca la toalla y yo creo que es útil y positivo porque nuestro medio rural que es encima donde se ha parado nuestro medio rural necesita ordenar los servicios necesita que los ayuntamientos se unan para prestar mejores servicios que los servicios que les encomienda la ley por pequeños que sean necesita que ordenemos los servicios que presta la Junta es fundamental en vez de hablar tanto del medio rural demos pasos queremos no, no es que el medio rural se abandona hay que fijar población claro que sí pero lo primero es para fijar población es que esa población reciba unos servicios adecuados por parte de la administración de la comunidad autónoma y por parte de la administración local que en definitiva es lo que persigue este último proyecto garantizar en el medio rural los servicios que presta la Junta escuelas con cuatro alumnos una media de 15 consultorios locales por zona básica de salud además de un centro de salud etcétera etcétera no voy a seguir porque se lo he contado tantas veces y garantizar eso por ley porque ahora eso no está garantizado por ley ahora la ley solo nos obliga por ejemplo a un centro de salud no obliga a consultorios tenemos una media aquí en Castellón en cada zona básica de salud un centro cubre una zona de 15 en España la media es de 3 no nos obliga ninguna ley y es una decisión que ha tomado la Junta pues eso lo elevábamos a rango de ley lo mismo con las escuelas no hay ninguna ley que nos obligue es que en otros territorios ni se lo plantean lo elevábamos a rango de ley es decir garantizar por ley blindar por ley como lo quieran llamar los servicios que presta la Junta en el medio rural y segundo el otro pilar del proyecto que es facilitar a los pequeños municipios a los del medio rural facilitarles la unión voluntaria para que puedan ejercer las competencias que les obliga por pequeños que sean las leyes locales pues eso es lo que queremos hacer ¿por qué de repente el señor Tudanca que firmó en julio de 2015 avanzar en estos asuntos y después de estar un año trabajando con ellos lo ha reconocido la propia no recuerdo el nombre la portavoz del Grupo Socialista lo ha reconocido que nos veíamos casi cada 20 días aquí ¿por qué de repente mire eso que lo explique él pero que te lo explique de forma sensata y que no sea tan aburrido en política lo peor que puede ser eso te conduce al fracaso el aburrimiento por eso huelen a fracaso que no sean tan aburridos el viceportavoz del Grupo Popular decía que iban a intentarlo ya de manera más fuerte con Podemos y con Ciudadanos pero a la vez Podemos decía que era imposible yo no sé a qué aboca toda esta situación no sé si usted dice que van a insistir pero visto lo que hay ¿en qué puede acabar todo esto? el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer ahora ya el proyecto está en las cortes el gobierno el gobierno no aprueba leyes ayer hemos visto otro ejemplo el gobierno no aprueba leyes son las cortes mire el portavoz del Grupo Popular decía eso y lo decía con razón y lo hemos intentado yo he hablado con Podemos yo he hablado con Ciudadanos yo he hablado con todo el mundo y ojo seguiré hablando con todo el mundo si está usted satisfecho con el trabajo que ha hecho el Grupo Parlamentario usted ha dicho que la Junta ha hecho lo que tenía que hacer no sé si usted considera que en las cortes se podría haber intensificado a lo mejor de alguna manera más los contactos no mire el Grupo Parlamentario lo ha intentado por activa y por pasiva y le recuerdo que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda para facilitar que se aprobó y que les disgustó mucho al Grupo Socialista para facilitar avanzando en la ordenación una enmienda a la ley de presupuestos eso es el otro mantra que utilizan un mantra es que el Grupo Popular está en contra falso la enmienda la presentó el Grupo Parlamentario Popular sí o no la presentó el Grupo Parlamentario Popular y se aprobó a los presupuestos a la ley de presupuestos de este año que lo que va a hacer es impulsar las mancomunidades de interés general rural y urbana dedicando un dinero de la participación de los productos propios como que el Grupo Popular está haciendo todo lo que se puede hacer es que es muy difícil negociar con alguien que se niega a hablar para negociar lo primero es dialogar si no hay diálogo es imposible negociar entonces claro lo primero es dialogar yo estoy dialogando con el Partido Socialista hasta insisto hasta febrero del año pasado cuando mandamos el proyecto de ley me he reunido con ellos y con alcaldes socialistas del Partido Popular secretarios de Ayuntamiento para ajustar el proyecto y en mi despacho el Grupo Socialista y nosotros el Gobierno y el Grupo Popular estaba yo presente no me lo han contado negociábamos con esas personas con esos representantes las enmiendas que íbamos a presentar ellos y nosotros que hablen de eso ¿se acuerdan cuando fue la entrega de premios Cosío no del año pasado del anterior? si lo recuerdan seguro siempre es por la tarde Alejandro tiene a bien montarlo por la tarde a las siete y pico pues ese día ese día por la tarde antes de bajar yo que no era un día bueno porque dije vamos estaban todos ustedes y más gente pero fundamentalmente gente de los medios de comunicación ese día por la tarde en mi despacho tuvimos una reunión la portavoz del Grupo Socialista enviada por Luis Tudanca claro con todos los secretarios los presidentes de las asociaciones de secretarios de todas las provincias de secretarios de ayuntamiento todos los nueve con nosotros para negociar una posible enmienda que la negociamos y que quedó en que lo presentaría el Grupo Socialista si es que hemos llegado hasta eso no lo quieren contar no lo quieren decir pues que no lo digan entonces mejor decir cosas lo que se les ocurre que si chantaje que si no chantaje pero que chantaje si yo contase lo que me piden a mí los alcaldes socialistas y lo que opinan chantaje ninguno llevo muchos años en esta vida y nunca he hecho eso ni lo haré pero como no saben por donde salir no saben como explicar pues que si chantaje que si el Grupo Popular pone pegas que falso se agarran lo que quieren falso que si faltó negociación pues si ¿cómo negociación? si hemos negociado ya con la ley en las cortes con el proyecto perdón negociábamos aquí con alcaldes y presidentes de mancomunidad ¿quién presentaba la enmienda? si ellos o nosotros o el Grupo Popular eso ha ocurrido ¿cómo que no hemos negociado? pero bueno yo insisto cuando uno cree que debe conseguir algo porque es positivo debe de insistir 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 y no tirar nunca la toalla y quizás si hablase menos pues iría mejor las cosas en un futuro digo en esta materia lo que ocurre queda poco más de un año de legislatura no sé independientemente de lo que vaya a ocurrir pero si esto no avanza ¿en qué situación queda Castileón? que nos lo ha dicho varias veces es importante y qué parte hay tres leyes aprobadas vamos a ver está ordenado el territorio primero está la ley base aprobada y por consenso la ley base es la máxima norma de ahí surgen otras dos leyes la de áreas funcionales estables que ordena el territorio de los municipios de más de 20 y sus alfoces que ya es medio rural y la ley que regula la participación en los tributos propios y cedidos de la comunidad la ley que regula los tributos propios y cedidos de la comunidad es la que hemos metido una enmienda metió el Grupo Popular una enmienda en la ley de presupuestos que dice los incrementos que se han producido en esa ley desde el 2014 que se aprueba esos incrementos los vamos a dedicar este año a impulsar a apoyar económicamente la ordenación a través de a impulsar la ordenación a través de apoyar económicamente a las mancomunidades de interés general tanto rurales como urbanas las urbanas sabemos que ya se pueden constituir sabemos que ya están delimitadas sabrá el PSOE lo que quiere hacer con el medio rural porque también eso de otra cosa que también otro mantra que sacan son cuatro mapas que ha hecho me llaman por mi apodo familiar de forma despectiva y no me gusta pero bueno son cuatro mapas que ha hecho con tiralíneas pues a que venía el PSOE a mi despacho aprender dibujo porque estuvo viniendo un año y pico si son cuatro mapas que he hecho con tiralíneas a que venían a que les daba yo clases de dibujo mire que sean más serios que sean más serios que es bueno que haya un partido socialista serio en esta comunidad es el menos serio de todos los que he conocido y he conocido a muchos si quería preguntarle a la portavoz mañana se van a manifestar la plataforma que en Ávila pide la liberalización de los peajes que sea el peaje de la P61 también se ha reunido con los grupos parlamentarios en las cortes para pedir su apoyo no sé qué valoración se lo piden al ministro como bien sabe lo explico además el consejero de fomento la junta lo que ha hecho es apoyar para esos convenios en los que se pueda en el plazo transitorio en el que finalice la concesión que por cierto precisamente ampliaron en el plazo de concesión el partido socialista cuando estaba el gobierno de la nación y le correspondía los mismos que ahora como bien dice el propio vicepresidente en un ejercicio de falta de seriedad están impulsando el que se haga lo contrario por lo tanto creo que la junta de Castilla y León ha dado buena muestra de colaboración con el gobierno de la nación en esos convenios para reducir la cuantía que se tiene que aportar estamos hablando de camiones pesados y estamos hablando de seguridad en las carreteras por lo tanto desde la comunidad autónoma creo que se ha hecho todo lo que se debe y se puede hacer se seguirá apoyando esta medida y creo que es una medida buena e importante como medida transitoria hasta que finalice el plazo de las concesiones por completar fíjese la secretaria del partido socialista de Valladolid y alcaldesa de Medina he estado reunido yo con ella porque ha pedido avanzar ella quiere montar porque ella como es zona área funcional estable y urbana al tener más de 20.000 quiere montar una mancomunidad y lo saben ustedes lo han anunciado y si tampoco le gusta al señor Tudanca estas leyes lo tiene muy fácil que presente una proposición de ley derogando las tres leyes de lectura única lo tiene tirado si no le gusta presente una proposición de ley y derogue todo lo que se ha hecho todo lo que se ha avanzado hasta ahora me da pena pero me da pena por Castilla y León porque lo necesita y la que pierde es la comunidad y la que pierde